Las herramientas perfectas para nuestra labor son las unidades de aprendizaje y los materiales didácticos impresos de calidad que produce CONAFE, recursos elementales para la impartición educativa de todos los servicios. En este ciclo escolar 2018-2019 se atenderán a más de 750 mil alumnas y alumnos en más de 2.199 municipios de 39.144 localidades a lo largo y ancho de los 31 estados del país. CONAFE llega a donde nadie más, con educación comunitaria de calidad.